Creo que es la hora de traer lo que la gente andaba pidiendo FIFA 06 Excepto que no, porque me confundí de juego Y el que yo tenía al final era el pez Se cambia el color del piso, viste Bueno, mira, yo soy buenísimo en este juego Mira, los re bailados No, que Vení para acá, la concha puta de tu hermana, pingüino de mierda ¿Qué? ¿Qué me estás comentando? Yo no lo toqué, no lo toqué Le pone amarilla por negro, no Están atravesando mis defensas Voy a tener que contraatacar ¿Qué? Se me rivaló el personaje ¿Me estás cargando con si no me van a dar algo? No No, boludo, estás injusto Esto está compradísimo Yo exijo ver al chino del pez El chino del pez es el único bueno acá Bueno, denle, chicos, que estamos cerca Hay que hacer un buen pase, hacer un buen centro Bien centro, bien centro la concha La concha de la lag ¿Qué? Negro de mi No, 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 por favor No, 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 no No, qué Qué hijo de puta Bueno, ahora como salvamos la pelota Hay que salir a jugar con el arquero ¿Qué? No Tipos de goles en el P6 Número 1 La chilena Ah, hueón con Chituan La hueá La tiene Maxi Rodríguez Va Lo gambetea al pingüino de mierda Se la pasa cambiazo La tiene cambiazo Va corriendo con todo Va Va Maxi Rodríguez De nuevo se la pasa Messi Messi, Messi, Messi Nano de mierda ¿A dónde pija? Está yendo pedazo de pelotudo Ah, pero a los dinosaurios se los gambetea Todo Mira cómo va Qué capo Messi Mira Mira Los hace poronga Mira Sale corriendo Mira No lo para nadie Dios santo Mira Qué bueno que es Los boludea Mira Qué bueno que es El nano Puto la concha de su madre Qué hijo de puta que es Es muy bueno Miralo cómo gambetea Sos una pija Tengo que meter un buen centrazo Por mi país Qué carajo No hace nada No se mueven No me la van a quitar Qué Bueno Mantienen el balón En una magnífica posición ofensiva No me vienen a buscar Bueno ahí viene No Bajá de acá Qué No No Chau No tocas Qué En serio Me la quitan Cuando Cuando me muevo El partido está complicado Voy a tener que jugar A los pases Ahí está Messi Messi Y Messi Messi Y Messi Se la pasa Messi Me la quito Messi Estaba jugando otra Para ganar una Para el video No Y Resulta que terminé en penal Ahora hay que ganar esto Por mi país Muy bueno La con Sí Llegó la parte final No pudo defraudar a mi país Tengo que conseguir a alguien Para que meta el gol ganador Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer